y fortalecer la interlocución política entre ambas naciones. La senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso señaló que México continuará afianzando su papel como aliado de las relaciones transpacíficas. Desde el Senado de la República consideramos que la estrecha cercanía que hoy día existe entre japoneses y mexicanos mucho se debe también a la labor de diplomacia parlamentaria que ambos países hemos desplegado contribuyendo al entendimiento y robustecimiento de nuestros vínculos bilaterales. Impulsar las inversiones así como la cooperación en áreas claves como lo son la minería, la infraestructura turística, la industria manufacturera, el sector agropecuario y las energías limpias.